Estas son para Rosita Siempre el negro egoísmo Necesitamos cámaras nuevas, objetivos de ojo de pez, toma vistas Estamos trabajando con una Contas del año 42 Me juraste que las devolvíamos y las devolvemos Estamos en el subdesarrollo técnico O nos sacrificamos o nos salimos del pozo Para Rosita Está bien, para Rosita Tú ganas Para Rosita Hala, dos cafés El tuyo largo, Timoteo, a ver si te despiertas Estáis invitados Ya me ha dicho Timoteo que me trae las 10.000 besetas Perdóname, Julio Pero creí que me había despedido de ellas Y reconozco que he dicho muchas barbaridades Tú lo entiendes, ¿no? Son para casarnos Como estés así, que cualquiera le convence Nada, mujer, perdonada Así lo comprendo Te juro que ha sido una sorpresa para mí Y eso no es nada Anda, enséñale la sorpresa que le hemos traído No, no, enséñasela tú Que no, que quiero que seas tú el que se la des Se la das tú Mira, Rosita Fíjate qué maravilla Una cortina mouse Disparador automático 36 fotografías Lo último, vamos Esto es para instantáneas Aquí dispara cada 7 segundos Exposición Objetivo de ojo de pez ¿Y las 10.000 pesetas? Aquí están, es el primer plazo Falta notar 10.000 Pero no te preocupes que nos andan facilidades Ahora tenemos un buen asunto entre manos Estas 10.000 pesetas van a producir millones Es el porvenir de Timoteo Mejor dicho Vuestro porvenir Bueno Supongo que tú tendrás algo que decir Sí Que entro de reten dentro de 5 minutos Adiós Espera, te llevo